A este gran evento. Bueno mis amigos, siguen la música y los dientes con este gran grupo y se sigue ahí, rumbeando o al canto de domingo. Como decía nuestro amigo, esta noche a sacrificarse el cuerpo. Bueno, señoras y señores, aquí nos ha dado una especial a los colegas. Se regala la convicción de la conquista y de la fama. Esta noche van a compartir tarima con nosotros. A mi gente linda y querida del campo, a la gente clara, con un gran grupo especialista. La gente que viene en Barcelona. A ver, la gente de Cúmula, levanta la mano. Y levanta la mano, la gente de Mordisco. Y ordenan mujeres, porque cuando voy al pueblo, en la casa de Cúmula. Y casi madres, empiezan la peleadera, porque las ellas no quieren que a mí me piden las piernas. Y los mares, los son los que dan a los matos. Y ya yo estoy, ellos cuidan a los muchachos. Y las mujeres, todos ya muy bien picadas. A la vuelta y casalén a cada rato. Y los mares, los que dan a los matos. Y ya yo estoy, ellos cuidan a los muchachos. Y las mujeres, todos ya muy bien picadas. ¡A la vuelta y casalén a cada rato! Hay comentarios de los hombres que preocupan Lo que le pasa a mi mona, no ya le doy, doy, doy Cuando le cuentan que yo estoy en tu pupilla Ella junto a tu mamá, te empieza a picar el cuerpo Y yo le juro, que no me conozco la curva Que a la mujer le gusta darme cuenta No es que te quieres tener como esa luna No estoy de hambre, ni lleno en la boca ¡Oh, lo diga! Y yo le juro, que no tengo la curva Que a la mujer le gusta darme cuenta No es que te quieres tener como esa luna Muestro de hambre y de... ¡Oh, lo diga! Yo le juro, que no tengo la curva Que a la mujer le gusta darme cuenta No es que te quieres tener como esa luna Muestro de hambre y de... ¡Oh, lo diga! ¡Oh, lo diga! Yo le juro, que no tengo la curva Que a la mujer le gusta darme cuenta No es que te quieres tener como esa luna Muestro de hambre y de... ¡Oh, lo diga! 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 Te vas a caerla, te vas a caerla y yo te vas a caerlo como la herida. Y yo te vas a caerlo como la herida. ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.